Jesús Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús, toma mi vida hoy Y haz tu voluntad en mí Llena hoy mi vida Con tu Espíritu Señor Aviva hoy tu fuego Dentro de mí Enciende más y más La llama de tu poder Enciende más y más La llama de tu poder Ven y llena 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 hoy mi vida Ven y llena 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 hoy mi vida Con tu amor Con tu presencia Con tu amor Con tu presencia Oh Señor Oh Señor Llena hoy mi vida Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús Jesús, toma mi vida Jesús, toma mi vida Ya es tu voluntad En mí clima Llena hoy mi vida Con tu Espíritu Señor Llena hoy mi vida Con tu Espíritu Señor Enciende más y más la llama de Tu Poder Enciende más y más la llama de Tu Poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con Tu amor, con Tu presencia Con Tu amor, con Tu presencia Oh Señor Con Tu amor, con Tu presencia Oh Señor Ven y llena mi vida de Ti Señor Quiero que haya más de Ti y menos de mí Enciende más y más la llama de Tu Poder Enciende más y más la llama de Tu Poder Tú eres el ancla de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Tú eres el ancla de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Yo puedo confiar en Tu fidelidad Yo puedo confiar en Tus promesas Yo puedo confiar en Tu fidelidad Yo puedo confiar en Tus promesas Tú eres el ancla de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Tú eres el ancla de mi fe Tú eres el ancla de mi fe Tú eres mi encla de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Tú eres mi escudo y mi fuerza Yo puedo confiar en Tu fidelidad En tu fidelidad, yo puedo confiar, en tus promesas, yo puedo confiar, en tu fidelidad, yo puedo confiar, en tus promesas. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor, mi salvador. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni tribulación. Porque confiamos en su fidelidad, confiamos en sus promesas. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza, tú eres el ancla de mi fe. Tú eres mi escudo y mi fuerza, yo puedo confiar, en tu fidelidad. Yo puedo confiar, yo puedo confiar, en tus promesas. Yo puedo confiar, en tu fidelidad. Yo puedo confiar, en tus promesas. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor. No hay nada en el mundo, que me pueda separar, de tu amor, mi salvador. Tú eres el ancla de mi fe, Jesús, y nada me puede apartar de ti. Adoro al que está sentado en el trono. Adoro al que vive por toda la eternidad. Adoro al que está sentado en el trono, el que vive por toda la eternidad. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Adoro al que está sentado en el trono. Adoro al que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad. Adoro al que está sentado en el trono. Adoro al que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso Todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios, te adoraré Todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios, te adoraré Tú eres santo Señor, tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso En los cielos todos alaban al nombre del Señor Diciendo santo, santo Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos Aquel que es, aquel quien ha sido por toda la eternidad A Él sea toda la gloria y toda la honra Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mejor lugar, es estar en tu presencia, y adorar Mi mejor lugar, es estar a los pies de Cristo, y adorarte Señor En tu presencia encuentro paz, ahí puedo llorar Y descansar En tu presencia encuentro paz, ahí puedo llorar Y descansar En tu presencia Señor, mi alma será nueva En tu presencia Señor Encuentro nuevas fuerzas para seguirte Señor Es tu presencia mi lugar seguro Señor Es donde tengo libertad Señor, para cantarte, para adorarte Ahí puedo llorar Ahí puedo contarte lo que me pasa Lo que aflige mi corazón Es en mi lugar secreto Señor, donde verdaderamente soy Sincera Señor contigo En tu presencia Señor Encuentro nuevas fuerzas, para seguirte Allí encuentro paz, ahí puedo llorar Y descansar Allí encuentro paz Allí puedo llorar Y descansar Si quieres que tu alma encuentre descanso Allí en los brazos del Señor lo puedes hallar Quizá piensas que nadie te quiere, que nadie te ama Y que en ningún lugar estás seguro Pero hay un lugar donde nos cubre Hay un lugar donde nos protege y podemos estar seguros Es su presencia Allí encontramos amor Allí encontramos libertad Allí encontramos paz para nuestras vidas Porque su presencia nos sana Porque su presencia restaura Porque es su presencia quien nos convence de mal De todo pecado y nos hace volver a Él Es su presencia Es tu presencia Señor A la cual nadie puede Señor abstenerse Si no solamente podemos rendirnos delante de Ti 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 Eres fiel, siempre has estado conmigo, eres todo para mí Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Ocupas el primer lugar en mi vida Tan solo vivo para amarte cada día Ven a ser tu voluntad es mi delicia Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Hoy quiero expresarte, eres mi padre Eres fiel, siempre has estado conmigo Eres todo para mí, Jesús Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Ocupas el primer lugar en mi corazón Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hijo Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Ocupas el primer lugar en mi corazón Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Y no tú eres mi padre, yo soy tu hija Y no tú eres mi padre. Gracias por ver el video